¡Vamos! 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 Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados. Esta es tu hinchada la que nunca te va a abandonar. Yo les digo que vos vayas bien. Yo les digo que vos vayas mal. No importa el que cancha jugué. Siempre voy a limpar. ¡Vamos! 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 Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos lados. Esta es tu hinchada la que nunca te va a abandonar. Yo les digo que vos vayas bien. Yo les digo que vos vayas mal. No importa el que cancha jugué. Siempre voy a limpar.